Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. ¡Comencemos! Hola, hola. Bienvenido una vez más a la lección número 3 de la Escuela Sabática. Hoy lunes, 10 de julio, la lección de Escuela Sabática lleva como subtítulo, Experimentar la percepción del Espíritu Santo. No ceso de dar gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. Efesios 1, versículos 16 y 17. Al reseñar sus oraciones, Pablo registra una petición central que presenta ante el trono de Dios. Él ya ha constatado que el Espíritu Santo ha llegado a la vida de los creyentes al momento de su conversión. Efesios 1, versículos 13 y 14. Ahora Pablo ora por una nueva bendición del Espíritu para que les dé la necesaria percepción espiritual en pro de una comprensión más profunda de Jesús, para que lo conozcamos mejor. Efesios 1, versículo 17. Pablo ora para que el Espíritu Santo dé una perspectiva especial a los creyentes. ¿Sobre qué tres temas? Ver Efesios 1, versículos 17 y 19. 1. Cuando Pablo ora para que ellos se percaten de la esperanza que fueron llamados, Efesios 1, versículo 18, ora con el fin de que estén atentos a las intervenciones pasadas que Dios ya ha realizado para su salvación, Efesios 1, versículo 3 al 9 y del versículo 11 al 13. 2. Cuando ora para que perciban la riqueza de su gloriosa herencia en los santos, Efesios 1, versículo 18, tiene en mente la idea veterotestamentaria de los creyentes como herencia de Dios. 2. Deuteronomio 9, versículo 29, el capítulo 32, versículo 9 y Zacarías 2, versículo 12. 3. Comparar con Efesios 1, versículo 11. Desea que sepan que no solo poseen una herencia de Dios, sino además son la herencia de Dios y Pablo quiere que entiendan su valor para Dios. 3. Cuando Pablo ora pidiendo percepción espiritual acerca de la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, Efesios 1, versículo 19, imagina el Espíritu Santo que trae una nueva comprensión de la inmensidad del poder de Dios y lo lleva a la práctica en la vivencia de ellos. 4. En todas estas oraciones, Pablo anhela que esta gente experimente personalmente lo que se le ha dado en Jesús. ¿Cómo puedes vivenciar mejor la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos? ¿Qué significa esto en la vida diaria? Que el Señor te guíe y te bendiga en el día de hoy y que puedas estudiar de la mejor manera esta lección. Dios te guarde. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!